¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! ¡No el dentista! ¡Gaspar, ¿puedes traer a Simón y a su amigo? Es hora de merendar ¡Sí, claro! Gracias, cielo ¡Simón! ¡Fernando! ¡Es hora de merendar! ¡Ya, deprisa! ¡Sí, ya vamos! ¡Guau, galletas! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Las galletas son mis favoritas! ¿Estás bien, Simón? ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Te mordiste la lengua? ¡Me duele el diente! Déjame verlo Estoy segura de que Simón tiene caries Sí, déjame verlo Ah, sí, hay un gran agujero Tenemos que ir al dentista cuanto antes Veré si puedo obtener una cita para esta tarde ¡Qué malas noticias! ¡Irás al dentista! Él es malo Y seguro te va a atar a su silla extraña ¡Eso no es cierto! Y va a usar una aguja enorme Y luego va a taladrar tus dientes ¡Rum, rum! Y toda tu cabeza dará vueltas así ¡No tengo miedo! ¡Ah, te va a dar tanto miedo! Que va a taladrar un agujero en tu boca Y después va a sacar su horrible aspiradora de lengua Eso seguro no va a doler Si yo fuera tú, no querría ir Da mucho miedo ¡Nos vemos, Simón! ¡Sí! ¡Nos vemos, amigo! ¡Que te diviertas en el dentista, Simón! Ven, Simón ¡Entremos! ¡No! ¡No quiero ir! ¡Ay, oye, tranquilo! Ven, conejito ¡No! Vamos, Simón Dime qué ocurre ¡Es el dentista! Va a hacer agujeros por toda mi boca Y luego mi cabeza va a dar vueltas así No, Simón Descuida, amor El dentista no va a lastimarte ¡Sí lo hará! Fernando dice que es muy malo Tranquilo Verás que María Laura es muy gentil ¿Se llama María Laura? Fernando dice que el dentista va a aspirar mi lengua ¿Sabes, Simón? Siempre tengo un poco de miedo cuando voy al dentista Pero María Laura es fantástica Además, eres súper conejo ¡Tú no le temes a nada! ¡Vaya! ¡Qué honor recibir a súper conejo en mi consultorio! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero que me aten la silla! Pero creí que súper conejo no le temía a nada No tengo miedo Es solo que quiero ir al baño Mira, Simón Puedes jugar con mi silla si quieres ¿Quieres intentarlo? Ven conmigo ¡Qué divertido, mamá! ¿Viste lo que hice con esto? ¡Tiene muchos botones! ¡Es como la cabina de una nave espacial! ¿Ahora puedes bajar la silla, Simón? Sí, está bien ¡Bien hecho! Ahora abre la boca, por favor ¿Eso va a doler? No, claro que no Ya verás Solo voy a poner un poco de gel en tu diente ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me gusta! ¡Sabe a fresa! Muy bien, ahora abro la boca, Simón ¡Ah! ¡No! ¡No la aspiradora de lengua! Prometo no aspirar tu lengua ¿Lo prometes? Sí, lo prometo Bueno, está bien ¿Pero me das más gel de fresa? ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, Simón! ¡Terminamos! ¿Qué? ¿Tan pronto? Sí, felicitaciones, Simón Fuiste muy valiente ¡Ja! Ni siquiera me dolió Oye, ¿ves? ¿Qué te dije, Simón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Despegue! Hola, ya volví ¡Tarán! Vaya, vaya Parece que estás excelente, Simón Cuéntame ¿Te divertiste en el dentista, Simón? ¿Te aspiró la lengua? Apuesto a que fue súper terrible ¿Cierto? ¡Bah! Ni siquiera me dolió Y luego, por poco me expira la lengua Pero no tenía miedo ¡Guau! ¡Oigan todos, miren! Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! ¡El campeón! No tan rápido, Simón Tú tampoco, Gaspar De acuerdo, Mariana ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, Simón! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ah! ¡Hola, Lea! Mariana Nuestra niñera nos trajo Vamos a pasarnos el balón ¡Ah, yo también, yo también! ¡Quiero jugar! ¡Pásenmelo, pásenmelo a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? Espera aquí, Lea Iré yo ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oigan! ¡Vengan a ver esto! ¡Miren! ¡Mira, Lea! ¡Oh! ¡Una canaza de baloncesto! ¡Ah! ¡Súper! Niños, encontraron una cancha de baloncesto ¡Ah! ¿Cómo se juega? ¡Ja, ja! Espera, déjame mostrarte Mira ¡Y... ¡Ahora! ¡Anoté! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Anoté! ¡Oh, wow! ¡Tienes razón, Mariana! ¡Es súper! Queremos anotar también, ¿verdad, Lea? ¡Simón! ¡Qué buena idea! ¡Anota, Simona! ¡Anota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ah! ¡Aguarden! ¡No estaba listo! ¡Ah! ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero lo hice igual que tú! ¿Por qué lo lograste a la primera? ¿Sabes? Es que he practicado mucho, Simon. Tal vez anoté después de 523 intentos. ¿Qué? ¿523? ¡Eso es demasiado! Sí. Pero apuesto a que lo lograrán mucho antes. Son unos campeones. Es cierto. Somos unos campeones. Y vamos a anotar. ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también quiero anotar! ¡Basta, Gaspar! ¡Lea tenía el balón primero! Oye, Gaspar. ¿Por qué no vienes y me muestras lo campeón que eres en el triciclo? ¡Sí, súper! ¡El triciclo! ¡El triciclo! ¡Mírame, Mariana! ¡Tu turno, Lea! Muy bien. ¡Cuidado, polla! ¡Ah, fallé! Iré por el balón. ¡Tu turno! ¡Podemos lograrlo, Simon! ¡Oh, sí! ¡Mira, Lea! ¡Así es como se tira! ¡Bien, mira! ¡Y, ah! ¡Ah, jamás anotaremos, Simon! ¡Ah! 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 ¡Y, ah! ¡Auch! ¡Ah! 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 ¡Ya casi, Simon! ¡Pero aún no hemos anotado ni una vez! ¡Ya sé! ¡Hay que tirar el balón juntos, Lea! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Guau! ¡Qué rápido vas, Gaspar! ¡Eres un campeón! ¡Y! ¡Ay, no! ¡Mi balón está atorado! ¡Descuida, Lea! ¡Lo bajaremos! ¡Ah! 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 ¡Ya sé! ¡Podemos intentar que caiga con mi mochila! ¡Ah, sí! ¡Buena idea, Simon! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ay, no! ¡Tenemos mala suerte! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Simón! ¿Viste eso? ¡La ardilla anotó una canasta! Oye, si la ardilla pudo, nosotros también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Lea! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡También voy a anotar! ¡Hazlo, Simón! ¡Vas a anotar! A la de tres. Una, dos, y... ¡Oye, Simón! ¿Ya anotaste? ¡Ay, Gaspar! ¡Simón, mira! ¡Mira! ¡Sí lo lograste, Simón! ¡Sí! ¡Anoté! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, Simón! ¡Sí! ¿Viste eso, Mariana? ¡Tenías razón! ¡Lea y yo somos campeones! Y logramos anotar después de uno, dos... Bueno, después de pocos intentos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho, campeón! ¡Oigan todos, miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Tierno y divertido es así! ¡A jugar! ¡Gaspar! ¡Papá, hoy está raro! ¡Vamos, Gaspar! ¡Vamos a jugar con papá! ¡Papi! ¿Estás ahí? ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Papi! 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 ¡Papá! ¡Yujú! ¡Queremos jugar contigo! ¿Papi? ¡No! Niños, son ustedes. ¡Te buscamos por horas! ¿Qué estás haciendo? Ah, pues yo estaba jugando a las escondidas. ¿Y estás jugando a eso tú solo? ¡Eso es imposible! Ah, en realidad, no, no los estaba esperando. ¡Rápido, niños! ¡Vayan a esconderse! ¡Sí! ¡Papi, cuenta! ¡Papi tiene que buscarlo! ¿Cómo podré terminar la sorpresa a tiempo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Ven a buscarme! Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece... ¿Qué estás haciendo, papá? Ya voy a buscarlos, niños. ¡Ja! ¡Te vi, Gaspar! ¡Ay, no! Y ahora, Gaspar, tienes que ir a buscar a Simón. ¿Ah? ¿Qué? Oye, no. Así no es, papá. Está mal. Tú tienes que encontrarme. Y además, ¿qué estás haciendo con ese martillo? Ah, es que yo intento averiguar si el árbol está sano. Y sé que lo está gracias al sonido que hace cuando golpeo el tronco. Mira. Ese está bien. Muy bien, en realidad. Ah, y este está bien también. Mmm, y por otro lado, este no está tan bien. Aguarden un segundo, niños. Bien. Para ayudar al árbol, tienen que cepillar el tronco con estos cepillos de dientes. ¿Mm? ¿No crees que papá está actuando raro? Ah, sí. Ni siquiera nos dio pasta de dientes de árbol. Ya terminamos de cuidar al árbol. Oye, ¿qué estás haciendo? Eh, oigan, ¿oyeron eso? Es mamá, llegando del trabajo. Pues, yo no vi nada. No, yo tampoco. Vayan, tienen que darle un beso a mami. Un gran beso. Vayan, corran. Bueno, pues, mami aún no ha llegado. No, ¿en serio? Estás muy raro, papá. ¿Raro? ¿Yo? No. Oigan, ¿les gustaría jugar fútbol? ¡Oh, sí! ¡Ahí te vas, Simón! ¿Ah? ¡Mi castillo de arena! ¡Oh! ¡Cielos! Patee el balón al jardín de los vecinos. Rápido, vayan con Fernando por el balón, niños. De acuerdo. ¡Vamos, Gaspar, andando! Eso los mantendrá ocupados un rato. ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Nos devuelves el balón? Oye, ¿quieres jugar con nosotros? Pues no. Tengo que reconstruir mi castillo de nave espacial porque ustedes lo arruinaron. Lo siento, Fernando. Oye, ¿a dónde se fue papi? Tal vez él desapareció. No creo. No desapareció. Es solo que hoy papi ha actuado muy raro. Hola, niños. ¡Oh, mami, mami! ¡Papi desapareció! Papi desapareció. ¿Están seguros, niños? Bueno, no sé. Pero hoy papi ha actuado muy extraño. ¡Oye, mira! ¡Una casa del árbol! ¡Guau! ¡Tenemos una en nuestro jardín! Bien, niños. ¿Por qué no suben a echar un vistazo? ¡Ten, Simón! Ayuda a Gaspar. ¡Guau! ¡Una puerta! ¡Sorpresa, niños! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Gracias, papá! ¡Sí! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán! ¡Woohoo! ¡Gracias, papi! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! Por eso es que estabas tan raro hoy, papi. ¡Hacías una casa del árbol! Sí, pero no fue fácil con dos conejitos tan curiosos como ustedes. Vamos, niños. No querrán pasar la noche en su casa del árbol, ¿o sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón, mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón, tierno y divertido es así. ¡A jugar! ¡Arbolífico! ¡Guau, Simón! Hoy sí que tienes hambre. Sí, necesito energía porque esta noche es la obra de la escuela. Yo también quiero hacer una obra. ¿Qué vas a hacer en la obra, Simón? Pues, tengo que aprenderme un poema. Y tiene que ser de memoria. ¡Guau! Yo también quiero aprender un poema. Y por eso tengo que estar lleno de energía. ¡Mmm! ¡Buenos días, niños! Como saben, esta noche nos presentaremos en el auditorio. ¿Alguien ya se aprendió su poema? ¡Sí, maestra! Ustedes cuatro van a recitar el poema, el elefante y el ratón. Tú serás el ratón, Lea. El elefante serás tú, Fernando. Y los dos árboles serán Mateo y Simón. ¡Oh, sí! ¡Súper duper! Voy a ser el árbol más verde del mundo. Mira, nuestros disfraces son increíbles, ¿no, Mateo? La, 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 la. Simón, salimos al final. ¿Verdad? Sí, y me toca decir la última línea. Gracias a la amistad, podemos alcanzar la cima más alta. Niños, todos los padres ya están aquí. Es absolutamente maravilloso. ¿Todos los padres? Así es. Todos están aquí. ¿Quién es el turista? ¡Wow! ¿Cómo voy a ser un árbol en frente de todos? ¡Ay, tengo miedo! ¿Ya viste a todas esas personas? ¿No tienes miedo, o sí? ¿Yo? ¿Miedo? ¡Ay, no, no, no! ¡Para nada! Muy bien, niños. ¡Que comience la función! El elefante y el ratón. Un día, un enorme elefante vio una pequeña nuez justo en la copa de un gran árbol. ¡Ah, ah, ah! Y el enorme elefante pensó que era lo bastante alto para recoger... ¡Ay, cómo lo hacen! ¡Se saben muy bien sus partes! Pero el enorme elefante le pidió al... ¡Ah! Lo siento, Mateo. Oh, ¿qué estás haciendo, Simón? En un momento será nuestro turno. Ah, ah, necesito algo de mi mochila. Ah, 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 listo. Aquí jamás me encontrarán. ¡Simón! ¡Oye, Simón! ¡Oye! ¿Estás ahí? ¿Qué haces debajo del escritorio de la maestra? Ah, no, nada. Es que, ah, creí que había olvidado algo. Pero este no es el momento. ¡Ya casi nos toca! El pequeño ratoncito decidió... ¡Ah, Simón! ¡Mateo! ¡Su turno! Jamás lo lograré. ¡Simón! Tengo mucho miedo. Ah, pero, Mateo. ¿Qué ocurre? Ah, creo que tengo mucho miedo de subir al escenario. No tengas miedo. No es más que un poema pequeñito. Sí, tal vez, pero me da miedo. Todo saldrá bien. Iremos juntos. Y así no da tanto miedo. Su turno, Mateo y Simón. Vayan, vayan. Vamos juntos. Sí podemos. Oye, Mateo, es tu turno. Entonces, el enorme elefante le pidió al pequeño ratoncito que lo ayudara. Tu turno, Simón. Ah, el pequeño ratoncito, pues, ah, le dio un pequeño empujoncito. Y el enorme elefante recogió la pequeña nuez. Porque gracias a la amistad, podemos alcanzar la cima más alta. Maravilloso. Vamos. Oigan, ya no tengo nada de miedo. ¡Tarán! Gracias a la amistad, podemos alcanzar la cima más alta. Y gracias a la amistad, podemos alcanzar la cima más alta. Y el enorme elefante recogió la pequeña nuez. Gracias a la amistad, por... Simón, es hora de dormir. ¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Tierno y divertido es así. ¡A jugar! No quiero ir a la piscina. ¿Cómo están, niños? ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Mira, Simón. Encontré un lindo traje de baño para ir a la piscina. ¿Qué? ¿La piscina? No, nunca jamás iré. Mañana irás a la piscina con tu clase. Irán a una piscina de verdad por primera vez. Mira, así. Un, dos. Un, dos. Papi, pareces una gran rana. Un, dos. Piscina, no quiero. Si no toco el fondo... Descuida, Simón. Todo va a salir muy bien. Será grandioso, Simón. Mañana aprenderás a nadar en la piscina grande con tus amigos. Y luego podrás nadar tú solo como un adulto. ¡Nunca jamás! ¡Nunca, nunca, nunca jamás iré a la piscina! ¿Sabes, Simón? Yo también me asusté la primera vez. Pero mañana habrá maestros de natación y es su trabajo enseñar a los niños a nadar. ¡Guarden sus cosas, niños! Ahora iremos a la piscina. ¡Ay, no! ¡No a la piscina! Bien, niños. Tranquilos, tranquilos. ¡Ah! ¡Nunca, jamás! ¿Qué ocurre, Simón? ¿Perdiste algo? Ah, sí. ¿Estás buscando tu traje de baño? Bueno, aquí está, Simón. Ah, gracias. No quiero ir. No quiero ir. Oye, Lea. No te asustes. Vamos, sígueme. ¡Oh! ¡Wow! ¡Está fría! ¿Lo ves, Lea? ¡Es fácil! ¡Está muy fría! ¡Pero tú eres muy valiente! ¡Vamos! Solo es una pequeña piscina. ¡Y soy valiente! ¡Oh! ¡Wow! Vayan uno por uno, niños. ¡No me mojes la cara! ¡Adelante! ¡Toma un flotador, Simón! ¡No me muerto más que tú! ¡No, yo! ¡Avengo! ¡Vemos de nuevo! ¡Sí! ¡Yo no quiero entrar! ¡Oye! ¡No te asustes, Lea! ¡Yo te ayudo! ¡No lo lograré, Simón! ¡Claro que lo lograrás! ¡Gracias a mis superpoderes, voy a protegerte! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora, Simón. ¡Vamos, alta! ¡Ja! ¡Iré primero, Lea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy flotando! ¡Y ni siquiera toco el fondo! ¡Mira, Lea! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Sujétate de mí si quieres! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Eres superfuerte, Simón! ¿Qué esperabas? ¡Soy superconejo! ¿Estás bien, Lea? Sí, sí, gracias. ¡Bien hecho, niños! Vamos a empezar a patear con los pies. Avanzarán ustedes solos. ¡Vamos! ¡Muevan las piernas! ¡Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos! ¡Estamos nadando, Simón! ¡Estamos nadando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora, niños, algo muy divertido. ¡Todos saltarán a la piscina! ¿No es genial? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es fantástico, Lea! ¡Ja, ja, ja! Y ahora, ¡todos al tobogán! ¡Vamos, niños! ¡Guau! ¡El tobogán es asombroso! ¡Vayan, vayan! ¡Dices mi dedo! ¡Sin correr! ¿De acuerdo? ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Y voy! ¡Wow! ¡Fue increíble! ¡Esto es muy divertido! ¡Woohoo! Bien hecho, niños. Pero me temo que se terminó la hora de nadar. ¡Ay, no! ¿Terminó? ¡Ja! ¡Nunca jamás! ¡Yahú! Gaspar, puedo enseñarte a nadar si quieres. ¡Nunca jamás!